Antes de ver este video, suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más contenido. El zar de la belleza Osmel Sousa reveló secretos oscuros referentes a la participación de María Gabriela Isler en el Miss Venezuela 2012 y posteriormente en el Miss Universo 2013. Durante el último episodio del exitoso programa Desde los ojos de Osmel, transmitido en su canal de YouTube, el zar contó que Isler nunca fue una de sus grandes favoritas y que la empezó a tomar en cuenta gracias a que estando maquillada y peinada, lucía como toda una reina. Detalló que cuando finalmente la tomó en cuenta para ganar, decidió buscarle las preguntas que harían en la noche final y se las pasó. La cosa ya no se podía hacer tan descarado y yo averigüé cuáles eran las preguntas que iban a hacer. Creo que fue el profesor de oratorio, alguien o mi asistente, alguien le dije, me tienen que sacarlas, preguntarlas, me tienen que dar las preguntas que van a hacer la noche final, las tienen que dar ya. Lo que según él le ayudó a preparar su tan memorable y recordada respuesta. ¿Cómo promocionarías a Venezuela en el mundo? Bueno, definitivamente Venezuela se caracteriza por ser el país de las mujeres más bellas y yo creo que un eslogan que nos quedaría perfecto sería Venezuela, un paraíso con nombre de mujer. Recordemos que el mismo Osmel reveló anteriormente que habían dos reinas de belleza de las cuales se sentía decepcionado y entre ellas estaba la Miss Universo 2013 María Gabriela Isler, por lo que esta revelación podría interpretarse como un acto de venganza. Momento memorable, hoy una venezolana se convierte en Miss Venezuela 2012, celebrando los 60 años del marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!